Novena a San José Día Segundo Bienvenidos a nuestro segundo día de la novena de San José. Impresionante como el Señor permite que el Rey de Reyes nazca. ¿En qué? En la pobreza. Contemplemos esto en este segundo día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concedernos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pidamos con fervor y confianza la gracia que deseamos conseguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Meditación del día. Bienvenidos a nuestro segundo día de la novena San José. Hoy vamos a contemplar como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiso nacer en una gruta en Belén. San José, siendo hijo de David, príncipe de la casa de David, entre tanto, está junto con su esposa en la pobreza. Pero no en la pobreza de cualquier manera. Una pobreza llevada con dignidad. El Rey de Reyes va a nacer en donde? En la gruta de Belén. Y están acompañándolos, ¿quiénes? Los ángeles. No hay nadie que los acompañe en ese momento. Solo los ángeles. Y ellos se van a colocar allí con dignidad en las condiciones de precariedad que hay. Pero con una consolación inmensa, ya pronto llega el momento en que van a ser el Salvador. Y San José está allí, acompañando a la Santísima Virgen, de una manera muy especial, muy particular. Pero él es el patriarca. Él es quien debe tener el cuidado. Y el empeño de custodiar y vigilar a la Virgen Santísima y al Niño Dios. Oración del Día Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas de los pastores, Así también te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia, con tu gracia y la esperanza de la gloria. Oración final Oh custodio y Padre de Virgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Virgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te rogamos y suplico que me alcances, que, preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descansa en paz mi alma. San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Para terminar este día, impartimos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Los espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.